Hola, soy Ricardo Vicens y quiero hablar hoy día acerca de la libertad. Toda la vida se organiza y realiza movimientos celulares y orgánicos en los ciclos de la creación y de la evolución embrionaria para llegar a producir un encuentro con la madre. Con la vida, quien nutre la vida para vincular el origen con el presente, en el presente. Todo se fue desarrollando para finalmente producir este encuentro. El nacimiento en sí es la primera vivencia de separación con la madre y el amor produce el reencuentro. Este proceso de reencontrarnos infinitas veces con el origen es constitutivo de la vida y siempre es potenciar nuestra capacidad de amar. Como dicen los sioux, volver al origen para avanzar. Es el rol de la regresión. De allí surgen los patrones de conducta. Repetimos la vivencia no resuelta, aquella que fue traumática, una y otra vez intentando recuperar ese momento de unión. O no pudo unirse o no pudo separarse. La libertad se produce cuando al regresar al origen asumo mis recursos presentes para resolver los conflictos y expresar las emociones del origen. Un niño hace una pataleta en realidad porque necesita cariño de sus progenitores porque los mismos tienen, por ejemplo, demasiado trabajo. Ellos interpretan esta queja como insolencia y en lugar de acogerlo, lo castigan. Ese niño como adulto aprende a evitar la vulnerabilidad para no decepcionarse nuevamente. Y de esa manera se siente aislado y no visto, replicando la misma vivencia. Mientras no exprese su sentimiento genuino de necesidad de ser visto y reconocido en su necesidad de afecto, se replica el mismo patrón. Si consigue expresar su necesidad de ternura y reconocimiento, lo vivirá como liberación. En todos los vínculos encontramos ambas tendencias, la fusión y la necesidad de reunirse, y la afición, la necesidad de separarse. Parte de la libertad consiste en conseguir separarse cuando hay incapacidad para la afición, porque la construcción de vínculos es desde la dependencia posesivamente. Está por otro lado la necesidad de la fusión, cuando construyo los vínculos desde el rechazo o solo desde la dominancia. Se separa para no ser dañado y consigue aislarse, pero por lo mismo se siente solo o sola. Superar el exceso de dependencia como el exceso de independencia da lugar a la vivencia de la libertad. Hay personas que se entregan a los vínculos solo desde la dominancia con la idealización de sí mismo de ser autosuficiente, invulnerable, que no necesita de nadie. No es capaz de manifestar la vulnerabilidad ni la ternura y transforma las penas en rabia. Hay otras que se entregan a los vínculos desde la dependencia, con la idealización de sí mismo o misma de una bondad y generosidad donde se olvida su propia persona que no puede vivir sin otro, que todo lo hace por los demás, que se somete y concilia. Transforma sus rabias en pena. Libertad aquí es la aceptación de la inseguridad a la que da lugar la separación natural de los progenitores y con ello de la capacidad de respetar y respetarse los límites. Libertad también es la aceptación de unión, de fusión con el otro, de entregarse construyendo un nosotros desde la unidad. Ambas habilidades, la de fusión y fisión, existen cuando ha habido entrega de los progenitores de seguridad afectiva y también cuando la persona ha realizado un trabajo terapéutico de liberación, de aprender a unirse y o a aprender a separarse. Esto se manifiesta en la edad adulta como la capacidad de establecer vínculos horizontales. Las formas de fusión como de fisión, de dominancia y sumisión son dos formas de poder, de dominio. Es la forma de estructurarse en nuestra sociedad. Por ello, la libertad es necesariamente liberación social. La libertad consiste entonces en que quien tiene como patrón de conducta la afición acepte como su maestro a quien tiene como patrón de conducta la fusión, que aprenda de su humildad y dulzura y a la inversa quien tiene un patrón de conducta de la fusión aprenda adquiriendo autoridad y se respete los límites aprendiendo a estar solo o sola. Cada fase de desarrollo que comienza con el nacimiento implica pasar de un espacio restringido, por ejemplo, el útero materno a otro más amplio que es la dependencia de sus progenitores fuera de la matriz uterina. Es nuestra primera vivencia de liberación. Luego, cada siete años se van produciendo cambios psicológicos y fisiológicos de evolución. La adaptación a estos cambios es un acto de liberación. la independencia que gana el infante cuando aprende a caminar, por ejemplo, y saltar es inmensa. El colegio y las normas sociales obligan a los niños a reprimir su vitalidad senestésica. Se va aprendiendo a ver la autoridad como algo externo que se nos impone y lo incorporamos aprendiendo a controlarnos. La autoaceptación de la propia autoridad da lugar a la liberación. Aceptamos las formas más extremas de autoridad externa como son las guerras y las represiones policiales. La liberación es nuevamente recuperar nuestra propia autoridad para respetar la capacidad de ser pacífico y solidario. Las formas represivas no excluyen de nuestro hábitat natural el vínculo con la tierra productivo de generación de nuestros propios alimentos y que ello se transforma en un consumo pasivo. El alimento que no se produce se compra. Aprendemos como dice Carlos García Varela a consumir en lugar de consumar. Consumar significa soberanía alimentaria y energética. Producir nuestros propios alimentos y nuestra propia energía significa generar comunidades autosuficientes y sobre todo afectivas. que no se produce no se produce que no se produce el mundo el mundo es un tipo de que no se produce . Gracias.